Lectura de antología literaria. Relatos de la costa. Quinto grado de secundaria. Kawachi, el príncipe volador. Un raro ser. Erra una noche de plenilunio en un lugar muy cerca de la mar, los fuertes vientos mezclados con arenilla golpeaban el rostro de un viejo rey que acompañado de sus súbditos realizaban un peregrinaje en los templos piramidales y desde la sumidad contemplaban extasiados la luna llena que, con su fulgor de plata bañaba todos los rincones de los areniscos, los añejos guarangales orlados con nidos de cuculíes y de rojos piturrines. De vez en cuando se veía a lo lejos el brillo de los ojos de nocturnos animales que como brasas de fuego calentaban la fría noche. El cielo estrellado, y el rey, dotado de una gran industria, observaba minucioso el formamento tratando de hallar sentido en el misterioso paso de los astros y la manera como se agrupaban entre sí, que como nebulosas formaban caprichosamente furas de seres que habitaban en la tierra. Nanazka, el gran monarca, estaba junto a su hijo Kawachi, un sacerdote guerrero, mozo fuerte y valiente, futuro heredero del reino, quien muy atento aprendía las sabías lecciones de astronomía del padre. Hijo, tú que pronto heredarás los destinos de la nación, es importante que conozcas el paso de los grandes ojos de fuego. En ellas, prosiguió, verás el triunfo o la derrota, la abundancia de agua o las sequías, la prosperidad o la decadencia, la vida o la muerte, pues, cuando una estrella cae en la tierra, es señal de una vida que se apaga. De pronto un gran vocerío se escuchó de todas partes, interrumpiendo al rey. Todos miraban asustados al infinito. Una pequeña, una tenue. Lucecita se dirigía a una extraordinaria velocidad a la tierra, agigantándose más su tamaño cada vez que se acercaba y su color brillante se hacía más intenso e incesante, resplandeciendo de tal forma que se podía ver los asustados rostros de los súbditos del rey. No teman, es una bola de fuego de los cabellos de oro, dijo el monarca, confundiéndolo con un cometa. La fría noche daba la sensación de que se convertía en día cuando la intensa luz fulgurante irradió a los sorprendidos hombres. A los terrenos de arena, las viviendas de piedra y barro con techos de carrizos y paja. Se pudo mirar los verdes guarangales de donde salieron despavoridas las aves que dormitaban en sus fuertes ramas. La inmensa y pedregosa pampa sembradas de naturales cálatos. Se vio las altas y bajas colinas, a los zorrillos y serpientes furtivos cazadores de la noche que asustados buscaban refugio en sus madrigueras. El suelo estéril y cuarteado por la sequedad, donde se observaba chamuscados maticos por el fuerte sol en el día y los ladridos de los perros rompían el silencio de la noche. Entonces la bola de luz cayó en la tierra en una gran pampa, dejándose escuchar ensordecedor sonido y el eco horrorizó más a la gente. Después volvió el silencio y la oscuridad. El rey, príncipe y guerrero se dirigieron raudos al lugar que se había precipitado la extraña luz, y acortando distancias, salvando escollos, subiendo y bajando pequeñas colinas, recorriendo largas planicies. Muy pronto con la velocidad que llevaban llegaron al sitio, donde aún se podía ver restos oscilantes luces y un fno humo que se levantaba perdiéndose en la oscuridad de la noche. Kawachi, mostrando vacilación y curiosidad, llegó al objeto volador en forma temeraria. Allí pudo observar un gran móvil de metal con la forma de un platillo, con muchas luces y pequeñas ventanas. El valiente príncipe abrió la puerta principal y del interior del objeto volador pudo salir un raro ser nunca visto por los ojos humanos. Acompañado a este ser, otra criatura cubierto de un extraordinario pelaje. Sus pequeñas orejas se mantenían siempre erguidas. No tenía ojos, estaba provisto de dos extremidades que le servían como manopies llevaba cuatro dedos que usaba para caminar y en la otra manopies tenía cinco dedos con los que cogía. La misteriosa criatura lanzaba amenazas por su boca pequeña escondida por las pelusas, emitiendo raros sonidos. Acú, acú, acú. En cambio, el fabuloso ser no era muy prodigioso de tamaño y no se distinguían sus formas, porque estaba protegido por una vestimenta especial. En una de sus partes superiores tenía dos ovalados lentes y tras de ellos observaban sus grandes ojos que asustados miraban al príncipe Kawachi. Pero la criatura muy debilitada se desvaneció, quedando tendida en el suelo a merced de los guerreros que intentaron golpearlo con sus macanas. Pero el otro ser no dejaba que se le acercaran, hacía mucho ruido. Entonces todos comprendieron que la cosa era como un fel perro que cuidaba de los grandes peligros a su amo. Desde entonces le dieron el nombre de Macú y el raro ser desvanecido fue llevado en paribuela al pueblo. Tradición popular.